Gobernador Pedro Ubaldo logró conseguir donativos ante la SUNAT, materiales de abrigo, equipamiento de protección personal y útiles de limpieza servirán para proteger de heladas a los centros poblados de Pasco. Hemos podido convocarlos a ustedes el día de hoy con un objetivo inicial conseguido en diferentes entidades las donaciones y estamos haciendo lo posible de llevar a las municipalidades de los centros poblados más alejados, a las municipalidades distritales también que lo requieran y no todo ello, también tenemos EPPs que seguro ustedes lo necesitan en sus centros poblados. Tenemos mascarillas, tenemos gel, tenemos alcohol, entre otros materiales que después de culminado esto vamos a pasar al despacho para poder hacerle la entrega y ustedes también puedan hacer el reparto correspondiente en sus lugares. Por otro lado, la autoridad regional recordó la difícil situación que se encuentran las municipalidades de centros poblados ante la desactivación que podría aplicarse. Entendiéndose también de que ustedes están atravesando a nivel nacional una situación muy crítica donde hay una normativa que la ex gestión saliente del Congreso ha aprobado. Por otro lado, aquellos centros poblados que no tengan mil electores van a dejar de ser centros poblados. Hay una lucha de ustedes, siempre he dicho a los dirigentes quienes asumen de los centros poblados con gusto para ayudarlos desde el espacio del gobierno regional de PASCO. Ahora tenemos nuevos congresistas, ahora tenemos nuevos gabinetes recién declarados el día de ayer, juramentado y muchos de ellos se han sido ministros en las gestiones pasadas. Entonces es momento de unir fuerzas a nivel partidario, a nivel de ustedes como dirigentes y nosotros como gobernadores del Perú también que tenemos reuniones constantes, haremos eco para que esto pueda aprobarse. Por su parte, el alcalde del Centro Poblado de Villa Corazón de Jesús extendió su agradecimiento a la autoridad regional por la ayuda recibida. Agradecerle por las puertas que nos está brindando en esta oportunidad y por los apoyos que nos está brindando. Por esa razón, señor gobernador, que yo le bendiga, que siga luchando por la región de PASCO. Estamos a la expectativa y estamos al llamado en cualquier momento que usted nos realice por el bienestar de nuestra región de PASCO. Que yo le bendiga y que siga teniendo mis bendiciones y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, señor gerente. Participaron de la actividad alcaldes de las Municipalidades de Centros Poblados de Cajamarquilla, Villa Corazón de Jesús, San Isidro de Llanapampa, San Francisco de Pucruay y San Juan de Llanacachi.